Como Marlon Ucevia Rueda López, fue identificado el hombre asesinado en la vereda El Brillante, en zona rural del municipio de Río Negro. Al parecer se presentó una balacera originada por una discusión por materiales y herramientas de minería y otras dos personas también resultaron heridas en el intercambio de disparos. Y mucha atención que en las últimas horas se registró este incidente en el barrio Regaderos, en el norte de Bucaramanga, en donde se escucharon disparos y una motocicleta resultó incinerada en inmediaciones de la Plaza del Mercado del Sector. Finalmente, en este video que circula en redes sociales se observa al presunto agresor de algunos agentes de tránsito de Bucaramanga, el pasado lunes en el sector de La Salle. En las imágenes se ve como el sujeto está robando elementos de un establecimiento comercial. Esta persona fue denunciada ante las autoridades competentes por ataque a servidor público. Gracias por ver el video.